Acabo de ver algo para dar su normal ¿Quién se te está transportando? Santi será Haber sido de Santi Vale, Ray 20 Si, si Pero encima de pie, ¿sabes? Vale A ver, la policía Curiosa Joder Son pesados, ¿eh? Impulsivos, tío Ya estoy yo Ya estoy yo Vale Tiene el suetaro, no Santi Ya, yo creo que puede funcionar A ver Pero yo voy a probarlo con el suetaro Vale Mi moto, ahí Vale Vale, a ver Prueba a pedir otra moto O sea La gracia va a ser Voy a almacenar eso Voy para allá Vale Vale, espérate ¿Tienes poli? ¿Pero si no ha quitado la poli? ¿Cómo quiere hacer Santi Tenga poli? Por alguna persona que es Me ofende hasta a mí Vale Vale Bien Mira, Santi Vas a ver Vas a ver Esto era Adiós Ahora va a estar Fue rey Hola, Santi Prueba a ver Prueba a ver Si te deja Antti No sé si te deja No, es con el suetaro Pero Que la pruebe Con la esta Por si funciona Porque es una rip Me voy, me voy Tengo poli Tengo poli Tengo poli Joder, macho Tengo poli Que me voy a explotar Pero que va Tengo que Pero que va Pero que va El otro Tengo el pobo Tengo 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 Pero que va De la dejaste Que voy a morir Pumba Toma A mamarla ¿Con cuál has dicho? Eh Proba con las Santi Porque no tiene asaltado Pero prueba Proba tú Con la Proba Vale, voy a probar con mi suetaro Vale No, hombre Hay que romper un poquito Hay que romper un poquito Dale, dale A chip Prepara tú No, tienes que meterte Tienes que meterte Debajo Cabezón Aléjate Hay que meterte Deja de reventar cosas Yo no he sido Alejaos, alejaos Alejaos, alejaos No, no, alejamos tú Que esto es Que explotan cosas Que explotan cosas Alejaos, alejaos Alejaos Que tiene que aparecer esto Pecao, una virgen Tú realmente Así o sea Tú te ir Deja de reventar cosas Yo no he sido Yo no soy Santi, aléjate Yo no lo veo Aléjate, aléjate Macho O sea Llega Rai Llega Rai Y ya se lía Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer realmente? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado ahí? Eso Para Lo he reventado Lo he reventado Mira No, no Pero Pero si está bien O sea Si no tienes poli No, no, pero que lo he reventado He reventado eso Pero da igual No, no, no Es así Es así Pero que ya no hay barra Que yo la veo Yo la veo Que yo no Mira No creo Mira Uy Bueno, bueno ¡Ja! ¡Estoy fuera de la moto! Mira Tengo el culo en Pompi ¡Eh! ¿Qué diablos? Para, para, para Bueno Pero Creo que Creo que Morré la vez distinta ¡Aigo! ¡Adiós, Teeey! ¡Te muestro, Teeey! Tú, a ver Dejad los hacks ¡Hombre! ¡Eh! ¡Pfff! ¡Adiós, Teeey! ¿Qué tal? Agarra ahí Para el otro No creo que Puede el Santi Pero bueno Pero No creo Nada Nada Oigo No, no, no ¡Pero! ¡Pero! ¡Ray! ¡No, yo no he sido! ¡Yo no he sido! ¡Yo no he sido! ¡Meo! 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 ¡Ah! ¡No, bro! ¡Adiós! ¡Al archienemigo! ¡Ah! ¡Tengo policía! ¡Mátame, Santi! ¡Mátame! ¡No! ¡Mátame tú! ¡Mátame, mátame, Santi! ¡Que tengo policía! ¡Pero mátame! ¡Que tengo policía! ¡Que te mates tú! ¡No vamos a cobrar la policía! ¡Por tu culpa, cabezón! ¡Mátame! 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 ¡Te tengo policía! ¡Ahí! ¡Mátate! ¡Mátate! ¡Dime! ¡Tú, al archienemigo! ¡Teeey está en la obsesión! ¡Vamos! ¡Teнейes! ¡Mátate! ¡Hace así! ¡Que no me vas a matar tú! ¡Mátate! 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 debemos una roja de ahí. No tengo que no me lo voy a hacer nada. Te dejamos, te dejamos la monta. ¿Te puedes pegar? A ver, espérame, Santi, así puedes. Soy Mune, soy Mune. Soy Mune. Soy Mune. Toma eso. Hombre, gracias, hombre. Me acabo muerto. Así es, Santi. A ver, yo no suelo ligar, pero esta ya ha sido, Santi. Hijo de puta. Disciles, hijo de puta. Morse Mutual Insurance, ¿cómo podemos ayudarte? Por favor. Creo que podemos hacerlo. Espera, espera. Vale. No, no. Estabas pegando a tu car. Aunque parecía que no, estabas pegando a tu propio car. Y es lo que ha hecho que revientas. Y ya no veo aquí palo, eh. Yo me sabía aquí que había un bug, un bug super raro. Ahí va, me he tropezado. El otro, con la TZ esa. Con la... Allí me sabía uno raro, ¿sabes? Mira, saltando por aquí. Y lo quise hacer yo con Pedro. Y yo no me acuerdo como se hacía. Vale. A ver, sé con qué moto. La nueva. Coge la nueva, Santi. Dame caso. Tienes la nueva. Pues coge una que tenga, que haga el caballito bueno. Una Sánchez, por ejemplo. Es que hay que saltar esa valla e irse para... Mira, la verdad. Hay un montón de mierda coches, tío. Ah. Es que de aquí, vale. De aquí tienes que saltar aquí. Vale. Y tienes que irte para... A la pared esta. Tienes que meterte para esta pared, ¿sabes? A la pared de la puerta. A ver, ¿qué pasó con la moto? ¿Esta moto? ¿Qué ha pasado ahí? Se ha hecho como un raro. No sé qué ha pasado ahí. No sé. Bueno, pues adiós, Santi. No sé, pero tú has escuchado lo mismo, ¿no? No sé, pero yo creo que era más para acá. No vale. Venga, me han hecho un penalti y tú que no... Vamos. Tío, o sea... No entiendo. Antes valía, era así. O sea, me... No sé. 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 O sea... Hay que ir a pillarlo. Espérame que voy. ¡Uy va! ¡Maldita sea! ¡Ve para allá! Seguramente a mí me gustaría tener uno, pero claro, legal, es para eso. O sea, ¿por qué? ¿Por qué sí? 33, seguramente. Ves, ha desgraciado. Siempre es un placer, ¿sabes? Se ha atropellado. Vamos a ponerle un sumi de carrito a dos con taste, tío. Vamos a atropellarle. Me he chocado. ¡Ostras, aprieta el triángulo! Me voy con taste. Le voy a enseñar el dedito. Y le voy a picar encima. ¡Hola, teis! ¡Mira el dedito! Tía, el blaje tiene es inmenso, ¿eh? El blaje es fuerte, ¿eh? ¡Hola, teis! ¡Mira lo que tenemos! ¡Mira, teis! ¡Mira, teis! ¡Mira, teis! ¡Mira, teis! ¡Mira, teis! ¡Mira! ¡Mira, teis! Ahí la han atropellado, ¿eh? Como se dé cuenta... ¡Uy! ¡Yo no he sido! ¡Yo no he sido! ¿Qué hacéis, hijos de puta? ¡Que te llevo un carrito mejor! ¡Mira! ¡Te quemo! ¡Eh! ¡Que me quieres robar! Mira, te llevo Ahí sí hay otro garrito de gol Por cierto, bienvenido a Club de la Estrellatex Nada, hombre Es un honor Bueno, nosotros ya he derramado A ver, ¿dónde está esto? ¡Lester, Lester! Ya está, ya está Garritos de gol No pasas ¿Qué pasó? ¡El otro, tú! Garrito de gol Esto meterlo en el bombosco es una risa, ¿no? Habría que probarlo un día ¿Sabes que puedes ir por ahí a la derecha, no? No, pero dejad aquí, ¿sabes? Hay coches Por si quieres alguno, robad uno Sí, sí, con todo Bueno, ¡eh, sí! Esa tía y todo, tú ¿Y esa moto? Ah, mía Sí, hay más garritos de gol Puedes elegir, realmente Pues este Yo el verde Es hombre Pate de garritos de gol Hasta la muerte Garritos de gol Un día hay que hacer una quedada de carritos Sí Lo difícil es encontrar tantos, ¿sabes? Sí Difícil, ¿no? Se puede Sí, bueno No, no se puede Yo he ido un montón de veces aquí Y hace tiempo que no encontraba ninguno Mira ¿A qué hora le encontraste? Hoy va A la hora de ir a la misma hora ¿Santi? A las 8 O sea A las 8 y media del juego De él estamos a jueves ¿Qué hacemos con los garritos de gol? Realmente ¿Lo metemos en un busca? Vamos en busca, vamos en busca Vamos en busca Vamos a pedir vamos en busca Lo pido yo, lo pido yo El mío está de serie No, y el mío también Uno de ellos ¿Uno de ellos? Por eso No sabemos cuál es cuál Pues ya sabes Ves a cambiarlo Nada, nada Está fallando la batería ¡Gira! Madre mía, eso no gira Está mi amigo el astronauta, tío Tío Tío, este coche Este lo tienen que meter, macho Lo tienen que meter Sí, aunque valese un millón Yo me lo compro Yo también Aunque no lo puedas tunear, ¿sabes? De serie Eso que mola, tío Esta es la playa, por cierto Huevo Tú imagínate Imagínate que lo puedas poner Un alerona ahí atrás Y esas cosas ¿Sabes? Ya seguía No, no, no Eso no Suspensión hidráulica No te pasa de armas. Ray, ¿dónde los misiles? Por si lo pregunto. Pues si quieres te dejo el mío. Bueno, todavía va. A ver, vaya entrando. Vaya entrando, no, 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 por favor. Ah, hombre. Vale, la misión es, ¿vale? Llevarlo. La misión es que salga. Ahí, 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 puedes. ¿Este tío? La misión es llevarlo. ¿Veo una tía aquí bugeada? La montaña grande, la esa. ¿Al Monte Ciri? Sí. Bueno, yo ve... Bueno. Si me tengo que ir, aterrizo el avión súper rápido, aviso. A ver. Y si queréis cogerlo, lo dejo. Si queréis, mirad. Amigos, si queréis usarlo. Si queréis usarlo. Bueno, no sé. Si veis que almaceno esto. Es un placer haber conocido a alguien como yo. Ahí vamos, eh. Adiós, Santi. Ahí vamos, eh. Estoy repando, estoy repando. Vaya carrera estoy echando yo aquí. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver. Estabilízate, estabiliza. Estabilizado. Vale. Está bien. Ahora cero coño. Sí, está bien. A ver, adelante, Santi. Mientras no, mientras, mientras no se enfrenta fuego ni nada. Me atas comentar. El Dave me ha matado. Qué mala gente es, tío. Me ha atropellado con su rueda. Nada, yo sigo. Nada, seguimos el viaje. Sigue, sigue, sigue. Sigue el viaje. Ya, ya iré. Me cago. Me tengo la mierda de lado. Pienso que los huevos se estropearan. Va a unas prisas. Nada, encima la he roto yo. A ver. Se supone que la media había roto el Santi. ¿Cómo va, Santi? Ah, ¿por qué? Porque Ray, o sea, no apetece triángulo. Muere. Ah, ¿qué hizo eso? Es que si lo haces, estás sentenciado a muerte. Bueno, esto, esto de aquí. Deja que coja altura. Eh, una cosa, Santi, tú tienes el encar de la base, ¿no? Vaya. Vale, eh, desviamos rumbo. No, 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 deja, deja. Deja, 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 desvió el rumbo. Desvió el rumbo. Eh, 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 ahora estaba agudo para que abra la puerta y el otro se mete y empecemos la cosa. No, 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 no abre las puertas, porque como abre las puertas, si se cae la... A ver, Santi, voy a ello. No, 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 no. No, 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 voy a hacer un 360. Voy, eh. Una, dos, dos. Agárrate. Agárrate con las uñas del pie. ¡Oh, que sube, 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 sube! Vale, eh, yo... Me voy a cenar. Voy a intentar dejarlo ser este, más o menos. Y a ver cómo lo sacáis, esa es la cosa. ¡Poster! No me lo creo. ¡Abre las puertas! ¡Abre las puertas, Steyr! Antes de irte. ¡Piensan los niños! ¡Abre las puertas! Ya está. Vamos a la base militar con esto, Santi. Yo lo dejo aquí, eh. Pero ahora que... A ver... Que lo sacáis es otra cosa. Sí, bueno, a mí no me deja sacarlos. Santi, yo me sacaré uno, por lo menos. A ver, ya está. Acabo antes. Acabo antes. Vale. Yo me voy. Si seguís, perfecto. Si no... No me voy a matar. Santi, Santi, Santi. Mira cómo tengo una rueda. La tengo ahí... Aerodinámica. Pues gracias. Como me no cuesta ya girarse todas estas cosas, ¿eh? Espérate, espérate. Santi, Santi. Santi, ayúdame. No, Andone. ¡Ah! ¡Me ataca! Esto está bugueadísimo, ¿eh? O sea, Santi, tengo un pequeño problema. Este es para vivo. Sí, pues mira el mío. El que he dejado ahí, ¿sabes? Pues, Santi, ¿qué? Luego la tengo solamente que está enterrada en el aire. Que está enterrada en el mapa. Entonces, Santi... Que el mío está subnormal, que no va... Machalante, va a machatar. Vale, mira cómo va. Mira, mira cómo se entierla, tú. Está super bugueado, tío. Que no me hagas a echar antes, que me hagas a echar atrás. Va pegando esa atleta, mira. La, 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 la. Mira, mira, hace interesante, ¿eh? La, 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 la. La, 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 la. No, pero te fijas en los santitos que pega, mira, eh. Pues, súbete, súbete. Verás tú lo guiado de aquí. ¡Eh! ¡Me ataca! Sube, súbete, súbete, súbete. Es la hostia. ¡Ay, a ti te va bien, a mí me va mal, qué asco, tío. Aquí va, va a enterrar en el suelo conmigo. No sé por qué. No sé si es porque tengo el culo gordo. A ver, traiga, déjame. La base militar, a ver cuánto aguantas. Uy, va. Y pide unos chicles. Te va a la base militar y pide unos chicles. Y encima se queda mi car, ¿sabes? Bueno, mi car, mi, mi... Lo que sea esto, tío. Lo traigo, lo traigo, lo traigo. Hola, Santi. Que se le va, que se le va, que se le va. Esto tiene más fuerza, más fuerza que el culo que no... Ahí te lo dije. Lo ha marcado. Se ha hecho Fortnite. Tú, que estás... Esto está súper, súper asqueroso, tío. Que le estoy dando marcha alante y me pone que estoy dando marcha atrás, tío. Que le estoy dando marcha alante, tío, te lo juro. Yo tengo saltitos, tú. Te lo dejo manejar, tío. A ver si te... A ti te va bien. Tú, que no me dejas subir ahora, ahora. Pero, ¿por qué a ti que sí? Mira las ruedas, tío. Ahí va, me tiro para el otro. Me voy a dejar abandonar a nuestros niños. Pues déjame conducir el mío, déjame conducir el mío. Es que sales tú, ¿sabes? Me monto yo y se... Y se encierra, tío. Ya no me deja. Que va marcha atrás. Venga, ahora, 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 ahora. Que a mí no me deja, tío. Puto ca... Claro, me voy a matar. Que me voy a... Tío, tío, o sea, no, ¿sabes? Pues también, mira, incluso mejor me va, ¿sabes? Bueno, no, porque no gira. El cabeza es asqueroso, eh. No, Mario Kart, tío. Conduce el mío, tú, que el mío no me hace caso. No, la mierda no me hace caso. Realmente es el de Tay, ¿sabes? Tío, pero es que yo, te veo a ti enterrado, tío. Sí, bueno. Oye, ¿dónde se supone que vamos? Para allá vamos a la base militar y lo veo negro, eh. No puedes, no llega. No tiene fuerza esto. Te vas a aburrir antes de llegar. O sea, no llega esto. Pues yo me veo bien. Bueno, un poco, un poco inclinado, no te voy a decir que no, ¿sabes? Pero tú, ¿tú cómo coges tanta velocidad? Si yo no puedo manejar ese trasto. Me voy para la base. A pedir un chicle. Yo creo que van a ser buena gente, ¿sabes? Y me van a matar. Es un topo de tierra ese. Para otro sella, vamos. Tío, como me están reventando ya. Eso he durado. Eso he durado, ¿sabes? Sí, sí, con esa ya te digo yo que sí. Sí, sí, con esa ya te digo yo que sí 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 que